Paso el tiempo No soy el que recordas Si te hice mal Tu corazón puede perdonar No puedo ver el futuro Olvidé el pasado Lo que importa está aquí y ahora Esa es la verdad Y estoy en mi lugar Esta es mi tregua Duele mirar hacia atrás Hay una segunda oportunidad De hacerlo bien Y si él no te perdonó En su alma existe el rencor Porque preocuparse por lo que no fue Esta música es la nueva luz Hay tanto por decir Y tanto que hacer Sigo siempre adelante Con mi corazón Con mi corazón como escudo Estoy en mi lugar Esta es mi tregua Duele mirar hacia atrás Hay una segunda oportunidad La oportunidad de hacerlo bien Y si él no te perdonó Y si él no te perdonó En su alma existe el rencor Porque preocuparse por lo que no fue Esta música es la nueva luz 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 Y aquí, ya está Un000 Caña Nueva luz Nueva luz Nueva luz Yukoop ¿Qué pasó ese día? Y lo decidiste Nunca más hablamos Tienes tu razón Pero yo te amaba Me lastimaste El amor fugaz Se consume como un año No, 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 no Desde aquella vez No me detuve Como al despertar De un mal sueño Lo que fue especial Y sincero Desapareció Cuando te fuiste De mi lado No, 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 no No, 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 no Come on No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Se consume ¡Suscríbete! 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 ¿Qué esperas para decírmelo y que un acorde nos saque de este mundo? ¡Suscríbete! 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 Corriste de lo que cubría nuestros ojos 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 Gracias por ver el video. 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 Para... Desconectados ... 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 Como el de un ave que busca el mar Sobrevuelo la soledad Esta tarde me puse a escribir Unos versos que me harían bien ¿Será que enloquecí? Como un ave que busca el mar Sobrevuelo la soledad Esta vez es el final Fue amor y fue de verdad Nos transformó en lo que somos hoy Almas de luz Almas de luz Almas de luz Almas Almas de luz 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 Gracias.